La comitiva de la ciudad hermana de Locmon, Colorado, fue testigo de una muestra cultural distintiva de Zapotlán el Grande. En el aula magna del Colegio México, Fray Juan de Padilla y Vicente Preciado Zacarías, se dio lectura a la historia legendaria de la diosa zapotlatena, así como una explicación detallada del mural hacia un humanismo trascendente del muralista Alberto Vázquez García. Zapotlatena fue rápido, adonde la señora, al verla en tan mal estado, no sabía qué hacer, no le funcionaba nada. Todo con la finalidad de dar a conocer la cultura, el arte y la trayectoria de los hijos ilustres del municipio. Más tarde, la agrupación de niños cantores de Zapotlán realizó una presentación que contempló la interpretación de melodías como La Viquina y Bésame Mucho que cautivaron a su público. Como si fuera esta noche la última vez, Bésame, Bésame Mucho que cautivaron a su público. Gracias. Gracias. Gracias.